no sabe que viene a miami a dar la sorpresa de su vida pero ya la tengo aquí vamos a ver cómo reacciona i love you mom qué tú haces aquí qué tú haces aquí dios mío i love you mom oh my god cómo late tu corazón qué tú haces aquí dándote la sorpresa no puede ser te estaba esperando tu trabajo por media hora pero vine para aquí me tienen esperando aquí i know y qué tú haces aquí mi amor dándote tu sorpresa oh my god te amo papi te amo a lo que la caja no me está bien entonces viene yo no hay feregne y qué haces aquí papi un beso papi